Es más que un coche, es estar conectado a lo que te importa. Nuevo Tijuana, ya en Canarias. Volkswagen. Hoy en Zona Motor, hacemos un minucioso repaso de las principales novedades que las marcas han presentado en la última edición del Salón de Ginebra. Vehículos eléctricos, autónomos y con amplias capacidades de conectividad, junto a exhibiciones de lujo y deportividad. No se lo pierdan. El campeonato BP de Rallys de Las Palmas estrenó año en Santa Brígida con un rally que tuvo numerosas bajas y un nuevo ganador en su palmarés. El equipo formado por Aníbal Machín y Pity Ramos con un Mitsubishi Lancer Evo 8. En el Mundial de Rallys, tres pruebas celebradas y tres ganadores distintos de tres marcas diferentes. Esta vez le tocó el turno a Citroën y Chris Mick, que se empeñó en darle emoción al Rally de México hasta el tramo final. Todo esto y mucho más hoy en Zona Motor Televisión. ¡Suscríbete al canal! Con 87 ediciones a sus espaldas, el Geneva International Auto Show, el Salón del Automóvil de Ginebra, es uno de los eventos del año para todo el sector. A lo largo de 12 días, los pabellones de Palexpo acogen la mayor concentración de novedades por metro cuadrado y en él, las marcas adelantan cuál va a ser su menú de lanzamientos en los próximos años e incluso en el caso de los vanguardistas prototipos, su futuro más lejano. Zona Motor no podía faltar y hasta allí desplazamos un equipo para pasar lista una a una a esas principales novedades de este gran salón, en el que se confirmó el buen estado de salud del que goza la industria de la automoción y las tres líneas maestras que están guiando su evolución, electromovilidad, conectividad y conducción autónoma. Abarth tiene su propia receta para sus modelos, prestaciones, cuidado artesanal y actualización técnica, y eso es algo que se podía apreciar en sus principales aportaciones a este salón. Como estrella, el nuevo 595 Pista, otra nueva versión de su modelo más emblemático y que con su motor 1.4 T-Jet de 160 caballos se sitúa entre la variante estándar y la turismo y estará disponible en carrocería berlina y descapotable. Además de por sus múltiples opciones de personalización, el Abarth 595 Pista se caracteriza por componentes derivados de las carreras, como la suspensión trasera con y con tecnología FSD, un escape de alto rendimiento y sus llamativas llantas de 17 pulgadas en color negro mate. Abarth también se trajo a Ginebra su 695 XSR Yamaha Edición Limitada, fruto de la colaboración de la marca italiana con el equipo oficial Yamaha Factory Racing de Valentino Rossi y Maverick Viñales en MotoGP. Esta serie especial de la que habrá 695 unidades en carrocería berlina y otras tantas descapotables comparte con la XSR 900 Abarth, que ha creado por su parte la marca de los diapasones, el color gris Pista de su exterior, el uso extensivo de la fibra de carbono y un sistema de escape agrafóbic, entre otros muchos detalles. Por último, Abarth también expuso por primera vez la versión Scorpione del 124 Spider que conserva todas las características mecánicas y prestacionales del modelo original, pero añade unos asientos de piel y microfibra de color negro diseñados para mejorar la sujeción. Muy cerca, otra de las marcas del grupo FCA, Alfa Romeo, pudo presumir en su espacio de una reciente incorporación a su catálogo. El Stelvio es el primer todocamino del fabricante de Turín, por ello, días después de ser presentado al mundo, ocupó un lugar preferencial junto a los Giulia, 4C Spider, Giulietta y Mito. Con él, Alfa Romeo garantiza una experiencia de conducción emocionante sin hacer mella en la comodidad y la versatilidad que distingue esta categoría de vehículos. Además de mostrar la versión First Edition con motor 2.0 turbo gasolina de 280 caballos, la Super con motor 2.2 diésel de 180 y 210 caballos y la potente Quadrifoglio con su V6 2.9 turbo de 510 caballos, también se pudo ver la infinidad de alternativas de personalización que permite la colección de accesorios originales Mopar. Renault ha reflotado la marca alpine. ¿Qué mejor lugar para presentar su primer modelo que Ginebra? El A110 va directo al corazón de los más románticos al recuperar la denominación original de la Berlinette, un coche que marcó una época en los años 70 del pasado siglo. Como aquel modelo, el nuevo A110 es un coche muy ligero gracias al uso del aluminio para la fabricación al completo de su chasis y su carrocería. Su silueta y aspecto también respetan los principios conceptuales del modelo original. Para darle vida se ha escogido un motor 1.8 turbo de 252 caballos. Volvemos alpine is back y en este caso con un vehículo que es 100% estilo deportivo y que recuerda muy mucho al A110, al alpine A110, el mítico coche que creo que es el más conocido de toda la saga alpine. Y en este caso llegamos con tecnología completamente innovadora que tiene una relación peso-potencia del sector y además con toda una esencia a nivel de conducción, a nivel de estilo, a nivel de lo que proponemos al cliente, al usuario, totalmente adaptado a lo que en su momento fue alpine y que en este momento hemos vuelto a recoger. Audi, una de las marcas más activas en lo que a novedades se refiere estos últimos meses, aprovechó el salón de Ginebra para reunir en su espacio algunas de las más rutilantes y con un común denominador, las altas prestaciones. En zona motor ya les hemos hablado de todos estos modelos que en su mayoría son versiones vitaminadas de otros coches ya presentes y actualizados en su gama. El A5 Cabrio estuvo representado por partida doble en su versión normal y la S5 más prestacional, con 354 caballos, tracción total 4 y transmisión Tiptronic de 8 velocidades, pero el gran polo de atracción del espacio de Audi era el Q8 Sport Concept, un adelanto de lo que será su primer todocamino con influencia escupé y que si bien ya se vio por primera vez en el salón internacional del automóvil de Norteamérica, en Ginebra se estrenó en suelo europeo y en una variante más deportiva. Además del encanto de emplear códigos Coupé en un coche de su tamaño y enfoque, el Q8 también inaugura un concepto de interior en Audi basado en el uso de pantallas táctiles y una propulsión híbrida que permite el rendimiento de un 8 cilindros y el consumo de un 4 cilindros en su V6T FSI. Vamos a tener la novedad del nuevo Audi Q8, un vehículo que llegará en 2018 y que traerá todas las novedades tecnológicas que este año va a presentar Audi en el nuevo Audi A8. Estamos hablando de conducción semiautónoma en nivel 3, estamos hablando de los máximos niveles de sistemas de asistencia a la conducción, de sistemas de seguridad, máximos niveles premium en un vehículo que se convertirá en el top de la marca Audi por encima del Audi Q7. ¡Gracias! ¡Gracias! Dacia celebró en este salón la incorporación a la familia Stepway de un nuevo miembro, el Logan MCV Stepway. Un break espacioso y aventurero sin perder esa relación calidad-precio que ha hecho a esta marca del grupo Renault un éxito de ventas. Después del Sandero, Loggi y Docker, el Logan MCV Stepway ofrece 5 plazas, una capacidad de maletero de 573 litros y un aspecto todo camino que se expresa mediante una altura libre 50 milímetros superior, protectores de bajos delanteros y traseros, una calandra especial y un interior específico. Además, en Ginebra, Dacia presentó la nueva serie limitada Trotamundos asociada a esa saga Stepway y que se diferencia por una colección de colores y antasitapizado interior exclusivos. Ferrari no podía faltar en un gran salón del nivel del de Ginebra y menos aún en este arranque de año, en el que celebran su 70 aniversario. La marca italiana solo sabe celebrar las grandes efemérides con grandes coches, de ahí que presentara el 812 Superfast, una máquina de 800 caballos que además, con su motor V12 de 6.5 litros, confirma a Ferrari como el único fabricante que lleva produciendo de manera ininterrumpida coches con propulsores de 12 cilindros desde su creación. Fiat también está de celebración en 2017. 70 años cumple el 500 y qué mejor que celebrarlo con otra serie limitada más de este modelo, el 560. Constantésimo. Convertida en la estrella del stand, su carrocería bicolor y sus llantas de 16 pulgadas contrastaban al lado del 500S, la variante más agresiva y masculina. Además, Fiat estrenó también la línea de equipamiento más distintiva y deportiva, la S-Design, para sus modelos tipo I-500X. No podía faltar la nueva pick-up de Fiat, la Fullback, pero en la nueva versión Cross, que aporta un enfoque más lúdico para disfrutar al aire libre. Por último, la marca italiana descubrió otra serie especial asociada en este caso a otro recién llegado, el 124 Spider. Su descapotable biplaza reedita la edición limitada Europa, que se presentó 36 años atrás en este mismo escenario bajo la firma de Pininfarina. Se diferencia por su carrocería color rojo Pasione, las llantas de aleación de 17 pulgadas de cuatro radios de Mopar, los retrovisores de color plateado y los asientos en piel negra. Honda desveló el esperadísimo Civic Type R, la nueva versión de su gran emblema deportivo, ahora con 320 caballos y 400 Nm de par y un chasis más rígido y una suspensión perfeccionada para mejorar su comportamiento en carretera. Hemos presentado el nuevo Civic Type R, que es uno de nuestros coches emblemas, porque yo creo que engloba todo lo que es Honda, esa pasión por la competición la tenemos en un coche de carretera. El día de hoy lo presentamos, un coche con un motor de dos litros turbo y con 320 caballos y que pronto lo tendremos en Canarias para que los clientes puedan disfrutar de él. Hyundai ve el futuro en clave eléctrica y por ello presentó a nivel mundial el nuevo FE Fuelz, el concepto alimentado por hidrógeno. La marca está convencida de que este combustible va a ser la clave en un futuro libre de emisiones y por ello trabaja en lo que será la avanzadilla de toda una nueva generación de vehículos. Su diseño, completamente inspirado en la naturaleza y el agua, estrena también una tecnología de pila de hidrógeno un 20% más ligera y un 10% más eficiente. La otra primicia mundial de la marca coreana era la carrocería familiar del nuevo i30 que saca punta al diseño más atemporal de este modelo, ofreciendo a su vez un maletero con 602 litros de capacidad. En su stand Hyundai también presumió de sus exoesqueletos para un uso médico y laboral, además de mostrar el concepto RN30, que es un avance de lo que será su subgama de alto rendimiento N. Ha sido la premier del nuevo i30 Vagon, tiene el diseño de su hermano el i30, el precioso diseño del nuevo i30 al que se le añade elegancia y versatilidad. Pues mucho más espacio interior y sobre todo el maletero que supera los 600 litros y más de 1.600 si abatimos los asientos. Y por otro lado tenemos un concepto en la gama Fuel Cell y tenemos hoy aquí un nuevo concepto en esta tendencia de Hyundai hacia las cero emisiones para el futuro. La última de las piezas del grupo FCA Jeep se reservó para este primer gran autoshow europeo, el nuevo Compass. Bajo el influjo en cuanto diseño del Grand Cherokee, se hace fuerte en su categoría ofreciendo personalidad, una amplísima variedad mecánica con hasta 17 combinaciones posibles, la legendaria capacidad todoterreno del fabricante americano y también una dinámica de conducción superior y mejoras en tecnología y conectividad. En resumen, combinando la singularidad Jeep con todo aquello que demanda el cliente todo camino. Lexus, que en Detroit ya dejó a todos boquiabiertos con el LS500 en Ginebra, presentó la versión híbrida de este mismo modelo. Como el LF500H, el LS500H aprovecha el sistema Multistage Hybrid, que se basa en añadir un dispositivo de cambio de cuatro marchas al tren de potencia, formado por el motor doble V6 de gasolina VVTi de 3,5 litros y dos motores eléctricos. Con él, el conductor recibe una respuesta más directa al pisar el acelerador. Para Mazda, esta era su edición número 50 del Salón de Ginebra, así que no podía dejar de dedicarle una primicia europea. Tras desvelarse a nivel mundial en Los Ángeles el nuevo CX-5, debía presentarse aquí dado que es el modelo de la marca japonesa que más vende en el mercado europeo. Esta nueva versión hace aún más estrecha la conexión entre piloto y máquina al envolver al conductor con un puesto de mando más intuitivo, confortable y ergonómico. Mazda sigue autoexigiéndose ofrecer acabados y calidad premium en sus modelos, de ahí que el CX-5 incorpore mejoras en aislamiento del habitáculo, suspensión y cadena cinemática. Su exterior adquiere una línea más minimalista y refinada, sobre todo al vestirse con el nuevo tono Soul Red Crystal. También amplía su equipamiento de seguridad, haciendo uso de las últimas tecnologías basadas en cámaras. Nissan también tuvo en su crossover por excelencia el Qashqai, la gran estrella de su espacio. Esta nueva versión también pone el acento en la calidad y el diseño coincidiendo con su décimo aniversario. Más allá de esos avances que analizaremos en detalle en un futuro en zona motor, una de las incorporaciones de peso al equipamiento del Qashqai en este 2017 es el sistema ProPilot de conducción semiautónoma. Este dispositivo forma parte de la movilidad inteligente de Nissan, cuyo objetivo es lograr cero emisiones y cero víctimas en accidentes de tráfico. Como parte de esta filosofía, Nissan también presentó en Ginebra la movilidad autónoma integrada, con la que vehículos autónomos podrán evitar obstáculos y que ha tomado de la NASA. Renault mostró presente y futuro en su espacio con el nuevo Captur y el prototipo eléctrico Zoe Sport como principales reclamos. Este prototipo es una demostración más del compromiso de la marca francesa con la movilidad eléctrica y también el potencial deportivo de este tipo de vehículos. Y es que no nos debe engañar su diseño. El Zoe es, por concepto, en realidad un estudio de lo que podría llegar a ser un Zoe de competición. En Renault han sido mucho más moderados al renovar el Captur. Siendo el crossover urbano más vendido en Europa el pasado año, pocos cambios necesita este modelo, que gana fuerza en aspectos como su oferta de personalización, con nuevos colores tanto para la carrocería como para el techo, seis packs para el interior, que se ha refinado en sus acabados y una colección de llantas más amplia. Renault también tuvo un espacio para los nuevos coleos y el Ascan que se van a comercializar en Europa. Para Seat, Ginebra llegó en un momento idóneo, con crecimientos importantes en sus entregas de vehículos en los principales mercados en los que opera, sobre todo en España, y tras haber presentado el nuevo León Cupra y una nueva generación, la quinta de El Ibiza. Buena parte de su stand giró alrededor de este utilitario que, como ya les hemos contado, estrena la plataforma MQB Acero del grupo Volkswagen. Gracias a ella, el Ibiza se hace fuerte en el segmento B, al mejorar su amplitud, su versatilidad, el confort y acceder también a una tecnología propia de segmentos superiores. Con un diseño maravilloso, porque yo creo que el coche directamente nos capta cuando le vemos, nos atrae con su diseño, con sus líneas de carácter, con todo el poder que emana. Y luego después, con los valores racionales de la tecnología que aporta de segmentos superiores y todo el espacio que nos ofrece, creo que el Ibiza vuelve a ser un cóctel imbatible. También presumió de León Cupra, el modelo de serie más potente que jamás ha fabricado Seat. Son muchas las armas de este coche para seguir conquistando terreno en el ámbito de los compactos de altas prestaciones, empezando, como no, por su motor de 300 caballos, con el que obtiene un poder de aceleración de 0 a 100 en 4,9 segundos. Pero también impone la personalidad de su diseño típicamente Seat y el paso adelante que supone en términos de rendimiento, el poder pertrecharse con la tracción total Ford Drive, asociada a la carrocería familiar ST. Junto al nuevo León Cupra también se expuso el León Cuprazer Evo 17, es decir, la versión desarrollada para participar en las TCR International Series. Llegamos a la mítica cifra de 300 caballos, es el vehículo más potente en la historia de Seat y todo un sinónimo de deportividad, de prestaciones. Y la verdad es que tenemos un coche redondo con el nuevo León Cuprazer. Tenemos más par, tenemos más potencia y tenemos también un vehículo apto para el día a día. Es decir, quien quiera un vehículo deportivo puede utilizarlo a nivel deportivo en circuito y con velocidad, pero también tiene un coche deportivo para el día a día gracias a sus modos de conducción. Otra de las marcas que está inmersa en una espiral renovadora y que el pasado año obtuvo récord de ventas es Skoda. Aunque ha venido lanzando diferentes modelos, pudo reservarse cuatro novedades para este autoshow. Los Octavia RS 245 y Scout y los Kodiak Scout y Sportline. El primero fue, con sus 245 caballos, el de mayor poder de convocatoria. Además de ser más impactante en lo visual, la marca checa garantiza la mejor experiencia de conducción mediante una nueva tecnología de chasis, incluyendo el diferencial de deslizamiento limitado regulado electrónicamente. El Scout repite receta mediante un look todoterreno, gran versatilidad, motores más eficientes y tracción total de serie, así como el paquete Rough Road y las tecnologías LED en las ópticas delanteras y traseras. Ese toque más todoterreno se aplica ahora en la última incorporación a las filas de Skoda, el Kodiak, que en su versión Scout saca su lado más robusto. Mientras la Sportline hace aflorar la vertiente más dinámica y deportiva, tanto en su interior como en su exterior. Skoda también expuso la variante más elegante y estilosa del Octavia, calificativos que siempre se asocian al acabado Lauren & Clement. El Octavia RS en su versión más potente, con 245 caballos, 180 kilovatios, y en una versión más off-road, el potentísimo también y famoso Octavia Scout. Otra de las novedades que tendremos ahora, incluso el lanzamiento en Canarias breve, en breve, el Skoda Kodiak, tenemos también en este salón su versión más off-road, el Kodiak Scout, y la versión más deportiva, Sportline, con unos paragolpes más agresivos y detalles en negro que le dan todavía un aspecto más deportivo. Potente también la presencia de Toyota en este salón. Siendo uno de los fabricantes con una visión de futuro más acertada, se prestó mucha atención a su propuesta de movilidad urbana para 2030. El i-Trill es un eléctrico de cuatro ruedas y configuración de asientos 1 más 2, con capacidad de conducción autónoma y tecnología de inclinación activa. Para la marca alemana, este salón de Ginebra fue el de la presentación del nuevo Arteon, un fastback cinco puertas con el que Volkswagen cree haber dado con la combinación perfecta entre diseño emocional y habitabilidad interior. Su estilo, en efecto, es el de un GT, pero sin embargo, su amplia distancia entre ejes permite un interior amplísimo y su maletero de fácil acceso. Tiene una capacidad de 563 litros. Un vehículo capaz de aunar al mismo tiempo unas líneas muy deportivas y elegantes, combinadas con un gran espacio interior que le da esa línea fastback con su gran batalla y sus proporciones muy armónicas. Vemos principalmente ese frontal tan diferenciado con las luces LED que se integran en la parrilla y dan esa imagen tan característica del nuevo Arteon que anticipamos será del gusto y del agrado de muchos. Volkswagen también estrenó en Europa la versión más amplia y familiar del Tiguan, el All Space. Con una distancia entre ejes 109 milímetros más larga y una longitud exterior 215 milímetros mayor, esta nueva versión ofrece más espacio para equipaje y pasajeros, así como una mayor flexibilidad. Estéticamente, solo varían el frontal y los laterales para hacerlo aún más atractivo. La marca ha anunciado un equipamiento de serie más rico también. La gama de motores se moverá entre los 150 y los 240 caballos y como el modelo del que parte puede disponer de versiones con tracción delantera y con tracción total. Llegará a los principales mercados europeos en septiembre. Siete plazas con toda la tecnología del Tiguan, a la que además hemos incorporado tecnología actual del nuevo lanzamiento del Golf, como el control por gesto, y que da esa nueva opción, ese enlace entre el segmento del Tiguan y el Touareg por un vehículo más grande. Para nosotros el Salón del Automóvil de Ginebra es muy importante. Es el primero del año en Europa y uno de los más importantes donde las marcas apuestan por presentar las novedades. Y el grupo Volkswagen, como el principal grupo del automóvil del mundo, siempre hace una apuesta importante, están importantes y presentando novedades. Un i20, sí. Hyundai i20, ahora con cámara de visión trasera y pantalla táctil de 7 pulgadas desde 9.990 euros. Es más que un coche, es estar conectado a lo que te importa. Nuevo Tiguan, ya en Canarias. Nuevo Tiguan, ya en Canarias. Es estar conectado a lo que te importa. Nuevo Tiguan, ya en Canarias. El cambio de año ha traído consigo al lanzamiento de la quinta generación del nuevo Nissan Micra. Por ello y porque estamos convencidos de que va a ser uno de los protagonistas de este año en el segmento B, en Zona Motor queremos analizar todas las claves de este modelo que llega con la vitola de revolucionario. Lo es en su fisonomía si se compara con las otras cuatro generaciones que Nissan ha venido lanzando desde 1983. Con 3,99 metros el nuevo es más largo pero también más ancho y más bajo que nunca para adaptarse a los cánones del gusto europeo y así recuperar su papel como uno de los 10 subcompactos más vendidos del mundo. El tiempo dirá si logra recuperar esta posición, pero de lo que no hay duda es que su diseño es más afilado y expresivo que nunca. Son muy característicos del Micra de quinta generación el capó más corto, el mínimo ángulo del pilar A. Los faros estrechos y las luces diurnas le den forma de bumerán. Todo el equipo de iluminación puede ser full LED. De perfil, el Micra sobresale del resto de modelos de su categoría por la expresiva línea de carácter que recorre toda la carrocería antes de hundirse en la zona de la puerta delantera y repunta camino de la zona posterior. Los pilares B y C negros crean el efecto de que el techo, con una línea muy inclinada, flota. La parte trasera presume de personalidad con unos nuevos pilotos en forma de bumerán, el paragolpes esculpido y encima, el alerón de techo incluido de serie. El interior recurre a materiales en dos tonos suaves al tacto. Además, la línea exterior y una distancia entre ejes superior se traducen en una cabina ergonómica y especialmente amplia para las plazas delanteras. Refinamiento y ergonomía fueron objetivos prioritarios para la marca en el desarrollo del habitáculo del Micra, de ahí que pueda acoger cómodamente a conductores de hasta 2 metros de altura. La capacidad del maletero es de 300 litros, aunque se puede ampliar hasta los 1.004 litros plegando los asientos traseros abatibles. Inicialmente, tres van a ser los motores asociados al nuevo Micra, aunque este número se irá ampliando a medida que avance la vida comercial de este modelo. Estos tres propulsores, todos ellos con caja manual de cinco velocidades, son el 0,9 litros turbovasolina de 90 caballos, el 1.0 atmosférico de 73 caballos, ambos tricilíndricos, y el 1.5 turbodiesel de 90 caballos. Sus niveles de consumo y emisiones sacan punta a una carrocería cuyo coeficiente de resistencia es de solo 0,29, aunque también emplean dispositivos como el stop anestar de parada y arranque automático. Disponible solo en carrocería cinco puertas, donde el nuevo Micra se pone el brazalete de líder de su segmento, es en equipamiento. Nissan mantiene su estrategia de emplear en sus modelos tecnología muy avanzada independientemente de cuál sea el segmento, y lo demuestra el que el nuevo Micra se apropie de la alerta y prevención de cambio de carril involuntario, capaz de actuar sobre la dirección, para que el conductor recupere la trayectoria correcta, el sistema anticolisión frontal inteligente, el reconocimiento de señales de tráfico, el asistente de luces en carretera, el control de ángulo muerto o la cámara de visión de 360 grados. Todos estos dispositivos se agrupan dentro de la filosofía Nissan Intelligent Mobility, que busca avanzar hacia un futuro libre de emisiones y accidentes. Y para llegar de verdad a ese cliente millenial hiperconectado y habituado a las nuevas tecnologías, el nuevo Micra ofrece un sistema de audio-voce personal. Lo más llamativo de él es que integra dos altavoces en los reposacabezas del conductor para crear una sensación de sonido envolvente. Es el primero de su categoría en hacerlo. Pero ese nuevo cliente también ha tomado por costumbre el expresar su propia personalidad, a través de su forma de vestir, en cada uno de los gadgets tecnológicos que usa a diario, y también en algo tan propio como un coche. Por ello, el nuevo Micra se envuelve con una gran variedad de colores, 10 en total, y con tres de ellos únicos dentro de la gama Nissan. Pero a partir del acabado Acenta se desarrolla un programa de personalización expresable, a través de embellecedores de carcasas de retrovisores para golpes, molduras laterales, llantas con inserciones de color e incluso vinilos en laterales capó y techo. El interior también da cancha a la customización mediante la modificación de los soportes laterales del respaldo, el reposabrazos de la puerta, el soporte acolchado para la rodilla y el panel de instrumentos también a partir del nivel de acabado Acenta. Existen también una serie de paquetes que hacen hincapié en la seguridad, la navegación o el equipamiento tecnológico del nuevo Nissan Micra. En CICAR te ayudamos a encontrarlos. Conozca Canarias con nosotros. CICAR, el alquiler de coches en Canarias. CICAR, el alquiler de coches en Canarias. Mini continúa creciendo y lo hace como fabricante de vehículos compactos premium, pero también mediante una serie de modelos que siguen rompiendo barreras en lo que a tamaño se refiere. El Countryman que hoy les mostramos es el mayor de los Mini en 57 años de historia del fabricante de origen británico para ofrecer avances en espacio y funcionalidad. La gran rivalidad existente en el territorio de los crossovers impide autoimponerse limitaciones de tamaño. El Countryman se libera de este corsé ampliando su longitud 20 centímetros y su anchura otros tres. Solo la distancia entre ejes crece 7 centímetros y medio y por ello, tanto las cinco plazas como también el maletero aumentan considerablemente su volumen. Aunque con un extra de equipamiento, la segunda fila podrá desplazarse longitudinalmente 13 centímetros y sus respaldos estarán disponibles bien en porción 60-40 de serie o 40-20-40 opcional. Gracias a todas estas soluciones y a la posibilidad de variar el ángulo de inclinación de los asientos traseros, pocos coches experimentan un incremento de su funcionalidad tan importante. El maletero puede jugar con distintas configuraciones para pasar de los 450 litros de partida a los 1.309 litros, es decir, 200 más que en el primer Mini Countryman. No son las únicas soluciones que aportan un plus de funcionalidad al SUV de Mini. El portón podrá disponer de apertura y cierre automático sin contacto. Se han ampliado las aberturas de las puertas traseras en comparación con el modelo anterior y ahora permiten una entrada y salida más cómodas. Y para el más exigente en la materia, entre el inmenso listado de extras hay un paquete de compartimentos opcional que incluye una base de carga variable, argollas, correas de sujeción y una inserción de acero inoxidable en el borde de carga. Y con ese toque premium y original de todo Mini también existe la opción Picnic Bench, un asiento acolchado que se extrae del maletero y que tiene capacidad para dos personas. Donde el Countryman puede permitirse el lujo de mantenerse fiel a sus principios es en su diseño. Mini es sinónimo de personalidad también en esta categoría, más aún en esta segunda generación, que se reafirma en su expresividad. Más de medio millón de unidades comercializadas en seis años son la razón de ser de este diseño claramente reconocible. Algunos elementos son típicos de Mini, como las tres secciones de su carrocería, la sección de cristal, los voladizos cortos y los grandes pasos de rueda. Otros son propios del Countryman, cuya máxima expresión es la versión con el paquete exterior Mini All 4. En los faros se aprecia en mayor medida el salto evolutivo experimentado por el Countryman al alejarse de la típica forma circular. Su contorno asimétrico encaja con la parrilla y las luces de estacionamiento que quedan integradas en las tomas de aire y que a su vez hacen la función de luz diurna en las versiones de acceso. En modelos con faros LED opcionales, esa luz diurna discurre por una tira LED que envuelve el contorno de los faros. El interior también aporta nuevas soluciones de estilo. La gran consola central que se extiende hasta el cuadro de instrumentos. Tiene nuevos compartimentos de almacenamiento integrados, sin perder su icónica distribución integrando el panel de instrumentos y rodeada por un anillo luminoso LED. En versiones con paquete wire, este interior incluye un navegador con control táctil en esa consola central y una pantalla color de 8,8 pulgadas, también táctil, en el instrumento central con un nuevo diseño gráfico. Su gama se compondrá de las versiones Cooper Countryman de 136 caballos, Cooper S Countryman de 192, Cooper D Countryman y Cooper S de Countryman. Estas dos últimas con mecánicas diésel de 150 y 190 caballos respectivamente. Pero la gran novedad será la inclusión por primera vez en mini de una versión híbrida enchufable, la Cooper SE Countryman All 4. Combinará un motor gasolina tres cilindros de 136 caballos y uno eléctrico de 88 y al volcar este último su potencia al tren trasero, permite contar con tracción total. Según ciclo de prueba, su consumo medio será de apenas 2,1 litros cada 100 kilómetros y sus emisiones de CO2 de solo 49 gramos por kilómetro. Todos estos motores realizan avances en eficiencia, también en versiones con tracción total All 4, sistema que gana en rapidez y precisión. Disponible como opción para todas las variantes de motor, su control electrónico conectado con el control dinámico de estabilidad, detecta cualquier necesidad de adaptar el reparto de potencia desde el principio. Nuevo clase A Sportif AMG. Deportividad en estado puro. Nuevo clase A Sportif AMG. Deportividad en estado puro. Nuevo clase A Sportif AMG. Deportividad en estado puro. De este provincial, empezando por el campeón Vicente Bolaños, por el enorme calor reinante a lo largo de toda la jornada del sábado 11 de marzo y por la cantidad de abandonos que se produjeron entre los favoritos en los primeros tramos. La carrera organizada por la Federación de Automovilismo de Las Palmas tuvo su arranque en la propia villa durante el viernes, con la ceremonia de salida, en la que se homenajeó a la figura de Pepe Carballo, director de este programa, vecino de Santa Brígida y que a lo largo de su carrera profesional realizó muchísimos especiales para dar cobertura a este rally. Su viuda, Mina Santana y su hijo, Andrew Carballo, asistieron a este recuerdo de los equipos inscritos. Más de 60 llevaron en sus vehículos un crespón negro en señal de duelo. Donde quiera que esté, Pepe sigue con los 100% en los rallies. Gracias a todos. Gracias, Antonio. Gracias, Andrew. Pepe Carballo ha sido una gran pérdida para el automovilismo y que menos que Santa Brígida y el Rally Santa Brígida le haga un homenaje en esta ocasión. Ha sido una de las personas más relevantes en el impulso del automovilismo y yo creo que es merecido ese reconocimiento a él y a toda la familia por la labor desempeñada. Era un hombre que se le cogía cariño fácilmente. Era una persona además que irradiaba fuerza constante, que nos empujaba a todos, que tanto en los ratos malos como en los buenos te empujaba y eso vale mucho, dice mucho de la persona. Son las que dejan huella con más onda y ese, desde luego, era Pepe Carballo. Siempre aportó un plus a lo que es la información dentro del mundo de los rallies. Por eso yo creo que era más que merecido hacerle este reconocimiento aquí en la vía de Santa Brígida. Él empezó a trabajar conmigo en el mundo de la información y a partir de ahí se proyectó él mismo por sus dotes y por su forma de ser tan abierta, tan trabajador y tan creador en todos los aspectos. O sea que bajo ese punto de vista para mí un gran amigo. Como decíamos, fue una edición extraña hasta número 33 del rally Villa de Santa Brígida. Muy pronto se volatilizaron de los puestos de cabeza los favoritos. El principal, el Mitsubishi Lancer Evo 8 de Domingo Ramos y Marcos Guerra, que se hacían con un autoritario scratch en el primer tramo y repetían en el siguiente antes de romper la caza de cambios. Su sucesor en cabeza debía estar entre Aníbal Machín Piti Ramos con otro Evo 8 o Néstor Santana David Rivero. Ambos llegaban en un pañuelo a ese tercer tramo, pero fue el terorense Santana, quien se sumó al listado de abandonos con una avería de motor, que acabó en conato de incendio. Peor les fue a José Mari Ponzi y Carlos Larrode, que ni siquiera llegaron a la meta en el primer tramo al romperse un palier de su Seat León Supercopa. No era su rally, porque se reengancharon en el quinto tramo y volvieron a quedarse en el sexto. Miguel Quintino y Carlos García fueron los siguientes, cuando en el cuarto tramo eran víctimas de una salida de carretera que hacía imposible continuar a su BMW M3. Con este parte de bajas, Aníbal Machín y Piti Ramos, que se habían encaramado al liderazgo de la carrera en su primer rally con el Lancer Evo 8 traído a finales de temporada pasada de Galicia, se quedaron completamente solos en cabeza. Haciéndose al coche y mimando la mecánica en unos tramos con unas temperaturas muy elevadas, el joven piloto lanzaroteño fue marcando los mejores registros en las cinco especiales cronometradas que quedaban. Y libre de toda amenaza en la clasificación, acabó haciéndose con su primera victoria absoluta en el Provincial de Las Palmas, con más de minuto y medio de ventaja. Las bajas pusieron el podio al alcance de equipos mucho más modestos que no quisieron desaprovechar la oportunidad. El más vivo fue otro lanzaroteño, Jesús María Lemes, que con ello se barrera de copiloto. Primero escaló desde la octava hasta la tercera posición y a consecuencia de la retirada de Miguel Quintino, se apropió de la segunda plaza haciendo buena su fama de ser rápido con lo que sea que pongan en sus manos. En esta ocasión corría con un Honda Civic y logró hacerse con su primer podio absoluto en un rally del Campeonato BP y el primero también fuera de su isla. Tras el dúo lanzaroteño, los gran canarios Juan Betancor y Pedro Viera se pusieron sobre la pista de las posiciones de honor desde el cuarto tramo y a pesar de empezar con mal pie la carrera. Aprovechando que a Corán Navarro, Francisco Gutiérrez y Eric Guerra, Omar Hernández estaban enfrascados en una batalla épica por la victoria en el trofeo Toyota Enma. El Toyota Corolla Twin Campe tomó la delantera en el cuarto tramo. Pero un desatado a Corán Navarro le recuperó esa tercera posición en el siguiente por dos décimas. Y todo ello mientras Angelo Padrón y Narciso Pérez se ponían a solo dos segundos de Betancor en las siguientes especiales. Sin embargo, su BMW 325 acabó engrosando el parte de bajas de este rally en el enlace hacia ese tramo final. Higuera Canaria, la Atalaya, sentenció la carrera con Betancor y Viera firmando su primer podio absoluto en rallies y completando así un cuadro de honor completamente inédito. De hecho, los tres ocupantes de esos tres escalones no lo habían pisado nunca hasta este rally Villa de Santa Brígida. A Corán Navarro y Francisco Gutiérrez cumplieron con su objetivo de hacerse con la primera victoria en juego del trofeo Toyota Enma al vencer a otro de los destacados de este rally. El equipo formado por los jóvenes Eric Guerra y Omar Hernández y entre tanto joven Tato Suárez y Carlos Ramírez también bordaron este Santa Brígida para llevar su veterano pero pletórico Forescore MK2. Hasta la sexta posición, tras la estela del Ford, los atouteños Daniel Santana, hijo y Dani Santana, padre, lograron llevar su onda cívica hasta la séptima posición. Alejandro Martín y Jacob Paez adjudicaron la octava posición, cerrando además los puestos de honor del trofeo Toyota Enma y venciendo en el trofeo de promoción BP. Manuel Hernández y David Betancur con Renault 5 Turbo se adjudicaron el rally en la modalidad de regularidad de Sport, en media alta o campeonato. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! M-Sport en Monte Carlo, Toyota en Suecia y en México, tercera cita de la temporada del Mundial de Rallys, turno para Citroën. Chris Mick convirtió las críticas por un arranque de año desastroso en alabanzas con un nuevo triunfo mundialista, el cuarto de su cuenta particular y todos ellos en tierra. Un balón de oxígeno para el norirlandés y para la marca de los galones que empezó el año con la vitola de favorito al título en su vuelta oficial y que hasta ahora no había podido siquiera pisar cajón. Precisamente ese pésimo inicio de temporada permitió a Mick salir con la ventaja de una buena posición de salida en el largo tramo del chocolate tras situarse el líder Jujo Haninen con el Toyota en las dos pasadas por la superespecial del Zócalo en pleno corazón de la Ciudad de México. Los camiones de asistencia no pudieron llegar a tiempo así que tras cancelarse algunos tramos de la etapa del viernes, Mick tomó el mando de la clasificación en esa especial cronometrada de 54 kilómetros. El oficial de Citroën aprovechó esa ventajosa posición de salida, pero también el buen comportamiento de su C3 en una especial en la que infinidad de rivales sufrieron importantes problemas de temperatura. Entre ellos Sebastián Ojer, Dani Sordo, Thierry Neuville, Ohtanak y el líder del Mundial, Yari Mati Latvala. El campeón Ojer, ganador en tres ocasiones de este rally, se esforzó para no perder la estela de Mick en los siguientes tramos, pero el sábado trompeó en otra de las especiales más importantes del rally y el británico volvió a alejarse en la clasificación. Por si había dudas, Chris Mick y Paul Nagel volvieron a marcar diferencias en el primer tramo de la última etapa, pero esos casi 40 segundos estuvieron cerca de quedarse cortos cuando a pocas curvas de la meta del Power Stage, el Citroën se salía y milagrosamente no impactaba con ninguno de los coches aparcados. Al final, 13,8 segundos le dieron la cuarta victoria mundialista a Mick. Para Citroën, suponía volver a vencer el rally mexicano cinco años después, igualando a Mitsubishi como el fabricante con mayor número de triunfos en esta prueba. A Sebastián Ojer este segundo puesto le valía porque calculadora en mano recuperaba el liderato del Mundial gracias al sexto puesto de Yari Mati Latvala, muy perjudicado por los problemas de temperatura de su Toyota Yaris. Thierry Neubil fue menos explosivo que en Monte Carlo y Suecia, sin embargo, pudo llegar a meta y obtener así su primer podio, aderezado además por los cinco puntos extra del Power Stage. A Dani Sordo y Mar Martí le faltaron algunos tramos más para poder recuperar posiciones. Un problema ocasionado por un filtro de la gasolina de su Hyundai provocó una importante pérdida de tiempo en la etapa del viernes. Logró dos scratch confirmando que muy posiblemente su sitio estaba justo donde se encontraba en el momento de la avería, es decir, haciéndose un hueco entre los puestos de podio, pero tuvo que conformarse con la octava posición, tras los Toyota oficiales de Yari Mati Latvala, sexto, y Yujo Haninen, séptimo. Entre ellos el estonio Otanak con Ford y el neozelandés Hayden Padon con Hyundai. Fueron cuarto y quinto respectivamente. Décimo en la general, Pontus Tiedemann dio a Skoda Motorsport otra victoria más en WRC2 por delante del Ford Fiesta R5 de Eric Kamigyip y del local Benito Guerra con otro de los Skoda. El Mundial de Rallys vuelve a Europa en la próxima prueba para disputar la primera carrera 100% de asfalto de la temporada, el Tour de Corse. Es la última de las superficies a las que aún tienen que enfrentarse los equipos en esta temporada 2017, que ha arrancado apasionante. Grupo Rafael Afonso Automoción, concesionario oficial de Renault y Dacia en Miller Bajo. Grupo Rafael Afonso Automoción, Renault y Dacia en Miller Bajo. Es más que un coche, es estar conectado a lo que te importa. Nuevo Tiguan, ya en Canarias.